Vale, 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 pues vamos con anote el capítulo of the... of the viejo... of the AtoZ, eh Vale, anda, mira lo que había aquí Oh, ya saben dónde empecé, que tiene una talilla Una vez tenga yo el level 6 me la pela, voy a dejar que se tanca un golpe el más que con la pasiva Esa fue Vale, a ver, le pego bastante a un solo objetivo Le pego bastante, mira, um, um Hostia, lo que sufro es mucho daño, creo que el Kasadin es muy blando Por eso me encanta jugar línea con la vaca contra Kasadin, porque le destruyes, eh Es muy blandito de AD El A pero aguanta bien, pero el AD le entra mucho, eh Por eso me pegan tanto los bichos estos cabrones Vale Y dirán, oye, Barin, ¿por qué no te has puesto la E para limpiar el área? Porque tenéis que cargarla con habilidades Y si solo tengo la W no la voy a cargar, entonces Me va a dar más daño la Q Lo que se busca es velocidad, eh, siempre Oye, pego bastante Al menos a un solo objetivo Esto pega mal, eh Vale, me voy quitando estas vergas Y ya fue Ahora voy a poner un puntito en la E Puede que me intente invadir la golfa esta, eh Puede que la golfilla de la urraca me intente invadir, eh Cabe la posibilidad Ay, no voy viendo un poco Si no, esto me va a quitar mucho Eso es lo que tengo que hacer, eh, golfo Pues ahora es posible que me esté esperando en el red Pero como he jugado a muchos campeones como si van a ver eso Una mierda en el listo y me he acostumbrado a que me intenten A que me intenten joder, eh Tío Tío Río, me cago en vuestra Ah, de verdad A veces hacen una cosa más rara los putos bichos De verdad, no tiene sentido Me danis por aquí, por si está metida ahí, eh Por si está metida ahí, eh Y nos dejamos de los bordes, eh Ay, no es lento, pero... Hostia, sí que es lento, sí Se acaba así ¿Qué coño? Menos lento, o sea, ha salido ya él Sí que es lento, sí Sí que es lento, sí Han salido ya los bichos ¿Qué cojones? A mí también pegué un poco de tiempo en esto Pero da igual, es lento, lento Me daba la sensación de que no era tan lento, eh No voy a poder ni jugar a los cangrejos, eh Voy a hacer esto Y me voy a meter un backtempo Que lo sabe Cristo, eh Pero un buen backtempo Tengo que ir, voy, me voy a matar Vale, se ve que por ahí andaría la pinche golfa, eh Qué pesada eres No te lo he hecho nunca tu puta madre lo pesada que eres Representéis todo lo que odio Está bien, está bien O sea, es chiquilla más pesada Bueno, ha perdido mucho tiempo Está bien Pero un chiquilla más pesada, eh Está guapa esta skin, eh Está chula Es de la malignancia, tío Creo que este ítem con casa en jungla puede ser la polla Pensad que casa ahí no necesita... O sea, en la jungla no necesitas sustain de maná Eso sí, esto es cara con maná también Pero por eso llevo a runitas Que me dan maná Llevo esto Que estará bien Llevo... Me voy a hacer esto Que me da ahí... La siguiente back Una vaca vez que quizá me hago una lágrima Para irla cargando Y a ver si la puedo acabar... A ver si la puedo acabar haciendo Eh... Veamos a ver Un lichecito también me gustaría Un lichecito también estaría bien Es que creo que con este campeón Te va a hacer subir rápido al level 6 Intentar un gankeado así Demasiado osado sería, ¿no? Correr detrás de la gente y sin flash Tío, sin flash estoy jodidísimo Lento, es lento el cabrón, eh Hostia, qué lento ahí Bueno, ¿cómo vamos haciendo? Pero la tenéis abajo Esa equipa, eh Vale Pero mira, voy igual que ella de far Ella ya ha ido a comprar también Vale Vale, me gusta Me gusta lo que vi Vale, pues con la tontería Ya voy a nivel 5 ¿Y este qué? Podría intentar ayudar ahí Pero es que es tan peligroso Me la juego tanto Y tengo tampoco que sacar Que de momento voy a escalar al level 6 A ver, hemos jugado Sabía que me iban a invadir Era obvio Pero lo hemos jugado con bastante cabeza Y ahí estamos bien, eh Y estamos bien O tengo a level 6 ya a mí Ya me inflaré por ahí, eh Bueno, me voy a hacer la lágrima ahora De hecho Para irla cargando ya Ya que no estoy lavado Vale A ver, eso Yo no puedo hacer mucho ahora mismo No puedo hacer mucho, eh Después le pegamos el comeback a eso Eh, después comebackíamos, eh Y la talilla sin destello Vale Vale Información precisa Uy, se murió ¿Viste que se colaba a la clínico? Vale Creo que viene aquí Creo que viene aquí de cabeza Además Es que no tengo el 6 Me falta un bicho, tío Falta un bicho Eh, mira, mira ¿Dónde anda? Eh, pues tengo slow, eh Es por lo que sí Tengo un bendito slow Vale Bueno, pues está bien Y cuidado con la arraquilla Que anda por ahí De hecho me podría sacar el dragón Pero bueno, sí Vamos Eh, que vaya a farmear esto Sí, Viri Y que me ayude el Marfeite Vale Eso sería lo correcto Creo yo ¡Hostias! Hostia, estoy jodido Hostia Que se la sabían, eh Bueno, si es lo daño que pueda Esa Es que no puedo jugar nada Sin la R, tío Esto es por no escucharme a mí Por no escucharme yo a mí mismo, eh Me refiero ¿Se le puede meter una R El Marfeite antes de morir? Hostia, se la sabían, eh Hostia, se la sabían, eh Sin duda Sin duda la sabían Hostia, salió caro eso, eh Vale A ver, la parte buena es que ahora me saco el La parte buena es que ahora me saco la R Ya, es que me estoy a dos bichos de la R Eso no me voy a gastar ni la R Aquí Vale Si hubiese hecho la de esto del Liandry Iría más rápido, eh Pero es que creo que Te da tanto power spike La malignancia de primer item Archive eso Lo pilláis, ¿no? Vale Vale, vale, vale Ya va, ya puedo empezar a ponerme gold, ¿no? Ah, está bien Mira ya esto para abajo Estamos bien, estamos bien ¿Cuánto le caerá al level 6 al Marfeite? No lo sé Eh Pero guay no papá no es Me hata la polla metiendo No lo sé a usted Cuidado, eh Que tenía el papá no es chino Hostia Hostia Poco forzado esto, eh Poco forzado Ah, está bien Está bien, está bien Está bien Es que no tengo que haber ido Y ya me va a faltar pull Eh, con esto este campeón se rompe Pero hasta ahí va a ser duro Hostia, hasta ahí va a ser durito, eh Te voy a decir Ahí está Me morí por el Ignite, eh Bueno, está He hecho aquí Tío, lo que va a pegar a la torre Hostia, es que te pega un Cristo, eh El daño da D en el caso de Ignace Podría ir a por el pollón Ahora que tiene el otro Bueno, que tampoco me estoy quedando por detrás de farm Y yo después lo overscaleo O sea, tío de una forma De una forma vilicul, eh Tendré daño para matar al mundo Tengo mis dudas Tengo mis dudas, eh Si no tiene R, igual sí Vale, gasto R, creo que está bien Bueno, si le puedo meter la suya y la mata Vale, que no tiene R el Dario Oh, pensé que tenía Me da culpa, eh Vale, estoy bien Vale, creo que estoy bien Se quedó sin Mips, eh Estoy bien, estoy bien Ay, yo sin maná Oh, lo mata y todo Lo mata inclusive Hostia Que un look y todo, tío Es que es muy difícil jugar esta mierda Es muy difícil jugar esto, tío Hostia, me quedé sin maná enseguida, eh Necesito cargar esto también Vale, vale, vale Hostia, que difícil va a ser esta Nada, pero está bien, eh Después, si escalo un poquito de EP Llevo yo dos o tres Shotdowns Carreo, eh Debería poder, vaya O debería de poder, eh Recuerda que cada R te gasta más, eh Pero también cada R pega más A ver, me salga tres niveles Igual no es muy buena idea, eh Es que al menos me llevo el alma ¡Hostia, no me he llevado! ¿Por qué no me he llevado eso? ¿Por qué no me he llevado la carga? ¡Pues el Shell! Es que soy muy blando, tío Es que me he pegado una hostia Lo flipo, eh Vale La hostia que duro va a ser De cargar al puto carapulco, eh Hasta que pueda yo ser alguien aquí No sé yo, eh Bueno, un poquito a poco Un poquito a poco Bueno, ahora con R Al menos puedo ir farmeando un poco, eh También te digo Tiene res mal fight Vale, voy a ir para allá A ver si podemos conchotear a ese golfo, eh Vale Eh, viene el Yone por arriba Pero viene detrás el Hassan, eh Eh, ahí tenemos que jugar esto lento Digo, eso Ya volverás, amigo Vale Voy a volver a mi hijo Digo yo Que ya tendrás que volver ¡Vale! ¡Vale, ya está! Esto es lo que necesitaba, tío Esto es lo que necesitaba Y este viene una tisí ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale sin vergüenza! ¡Ay! ¡Me quedé sin mana! ¡Joder, tío! Esto no lo domino mucho, eh O sea, a ver si es como funciona Pero ahí se me olvida, tío Cuando se carga, pierdes ¡Hostia! Ya va a tener la herena One shot, tío Literal, otra vez Para eso necesito esto Que es un 600 de mana Vale, vale Para eso mismo, eh Y botas de penetración Pero ya Vale Ahora estoy bien, eh Estoy jugando para la boli Ahora estoy bien, eh Ahora empieza a estar bien Es que este item me da la vida, eh Después debería cargar esto, quizás, eh Hostia, lo estoy cargando un montón Madre buena Pensé que se iba a escapar por aquí, eh Por eso estaba dando la vuelta ¿Se muere? En la torre sí Ay, coño Digo, que no iba a ir a buscarlo, eh Me voy a hacer esto A ver cuán rápido me lo haga No lo tengo muy claro, eh Estoy echando que se ha muerto todo Es que por el ser jugado y igual Me vendría bien un Liandry, tío Pero es que no creo que le rente No, hombre Tío, es que se planta tan rápido Con la puta Queen, tío Con la mierda esa Nada, hay que vender eso Hay que vender eso Vale Bueno, poco a poco, tú Poco a poco, eh Bueno, poquillo a poquillo, eh Creo que voy a sacarla, eh Creo que la de la misma me da más rentabilidad Vale, vale, vale Pum, pum Ya estaría Creo que me debería hacer, ¿verdad? El... Me debería hacer el... El... Joder, el diente de Nacho ¡Ay, no, coño! El... ¡Ah! El liche Es que tengo tantas cosas en la cabeza Tengo tantas, tantas cosas Para poderle sacar partido ¿En qué build me voy a hacer? ¿En qué vergas? Vale Vale, puedo pillar más AP, eh Voy a pillar 40 más AP ahora Vale, vale, vale Estoy llegando a vos Porque lo van a querer livear, eh Ya, ya me fijé Estoy llegando Ah, hay que ir aquí Hay que que no se va aquí En que lo reviento, eh Hostia, es que me he pegado mucho la D, tío Y mira que no va ni fuerte, eh Ah, me he pegado mucho la D, tío Me he pegado todo fácil Que mira lo que me ha quitado, eh Hostia, nadie fue D Nadie dijo que esto fue lo más fácil, chau Hostia, el level 11 va a ser importante también, eh Va a pillar dos puntos en la R No va a ser importante, eh No va a ser bien esto ya, coño Es que me he pegado mucho, tío Igual me tengo que hacer un Zonial Igual el Zonial sí que estaría bien, eh Voy a descargar un poco la R aquí Se van para arriba Sigo teniendo cuatro cargas de la R Ahora mismo pego bien, eh No me he visto al Malfe, pero a mí no, eh Vale Hostia Me calenté tanto, pero está bien, eh Oh, esto está muy bien Oh, esto va a estar muy bien Oh, vale, 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 vale Vale, vale, vale Y más daño en la R Para meter más maná Vale, vale, vale ¿Cuánto me acaban estos sillos? Y el level 11, eh Yo no sé que me queda nada, eh Para meter dos puntitos a la R Vale, nadie dijo que puedo hacer fácil Pero estamos sacándolo, eh Estamos sacándolo poco a poco Recurado cada minuto que pasa yo Soy más fuerte A ver, lo único que Claro, voy por detrás de nivel en general Un poco No tanto como debería Pero un poco sí, eh Te estoy buscando mucha proactividad Porque quiero darle la vuelta a la partida ya No quiero esperar más No le quiero esperar más, eh Vale, vale, vale Vale Me he pegado mucho Pero es que yo también pego mucho, ya Imaginaos que fuese a nivel de laner, ¿sabes? Imagíname con tres niveles más Ahora lo que metería, eh Vale, pues tengo el bastón del arcángel Esto me hará aguantar más Aunque no lo parezca Esto me hará aguantar más Y creo que viendo lo que pego Que no es que ya es mucho Me voy a hacer esto, tío Es más importante que el de hecho ahora mismo Me pegan demasiado Si tengo armadura y además Puedo aguantar entre R y R Es importante Si no me hago eso voy a morir mucho Tienen que cuidarla a tope ¿Le vas a tunear? ¿Cómo te voy a poner mi niño? Que me suda la polla Que me suda la polla Que tengo mucho daño ya Es que tengo mucho daño ya Vale, el otro va a abrir todo ahí Que le he busteado, chaval Esto es lo que le he busteado Se lo acabo pillando yo, creo Lo que seguramente tenga R Claro, está Ah, ya está fluida Se ha tirado la R, parece ser Vale, vale, vale Todavía un poquito de manacito Vale, vale, vale Hostia, pero ya sí que pego He seguido siendo muy asclano Por el nivel Pero ahora mismo pego a un cristo Hostia, dime lo que me he visto Hostia, lo que le he dado Hostia, lo que le he dado a la niña Os lo he dicho Que le voy a ir a escalería Bastísimo Más que hacerle es bueno contra ella Porque no me afecta las piedras Voy a ir ahora Que pego con la malignancia, tío Que pego con lo que le he hecho al mundo Hostia, lo que le he hecho al mundo Hostia, lo que le he hecho al mundo Hostia, lo que le he hecho al mundo Ya tienen un problema Oh, ya sí, soy un problema Ahora sí que soy un problema Hostia, están jodidos Oh, con jodidos estáis Llegó ese momento Llegó el momento casa, Win, eh Vale, hostia, pensé Hostia, se alarga mucho Porque claro, la jungla va más lento y tal Por mucho que hagas Pero, hostia, llegó el momento Llegó el momento Siempre ha llegado Con este cambio siempre hay momentos Que dice, llegó Oh, ese momento llegó El nivel 11, lo he dicho Nivel 11 malignancia Y ya, sé feliz, eh Esto es lo que necesitas, eh Esto lo he necesito muchísimo, eh Ay, una piñita Qué lástima Ahora tiene a ello Ahí se muere Vale, vale, vale Quería a la otra también Eh, a la otra también la quería, eh A la otra también la quería para mí Bueno, está bien Claro, me he hecho Will the late game, eh Voy a Will the late game, eh Si tuve ese flash la mato, tío Pero no lo tengo Vale, le matan ellos Si tuve ese flash la mato por el cabo R-Flash, eh No te lo esperaba yo, eh Inesperado Porque se puede hacer R-Flash, eh Y pega de golpe y no lo ven Vale, vale, vale Me gusta Oh, me gusta, me gusta Y tengo el Zhonya bueno, eh ¿Cómo va a sacar el dragoncillo? Tío, mira ya cada cuánto tengo la R, chaval Oh, qué malo me ha pasado Y me queda una para el 16 Que es cuando Kasen ya dice Vale, hasta aquí Cuando ya el 16 el Kasen dice Vale, con que esto era, eh Ahora ya estoy roto, eh O sea, no necesito más Pero cuando llegue ese minuto Cuando llegue ese momento ya lo verán, eh Vale Vale, vale, vale Y me voy a por eso pero de cabeza, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale No va a ganar el tiempo, creo, eh Lo intento Terea a Zhonya y todo Es para ganar tiempo para otra R Terea a Zhonya, amigo Sabe lo peor de todo Que te dea a Zhonya Pero niña Cuidado que anda por ahí la otra también Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Tío, que acabo de one-chatear al mundo Que tiene como 7k de vida ahora mismo Vale Pues muy bien Ah, pues muy bien Creo que esta build era Iba a ser buena, eh Pero bueno, amigo Sí, hombre, sí Ya me lo imaginaba Claro, ya me lo imaginaba yo Oh, ya me lo imaginaba yo Vale, vale Aquí yo puedo sacar cosas, eh Pero creo que voy a hacer el red y vamos a ir Podemos ir a jugar ya el varón, eh Y puedo ir a jugar Oh, me he quedado nada Tengo el 16 Dorme el 16 del carapol Entonces, entonces sí que podemos hablar de casa win, eh Te voy a pegar mil y pico con esto Mala penetración, es de Oy, 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 oy Oy, 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 oy Oy, oy, oy Oy, oy, que más se os pone Es que qué más se os pone, amigo Cuánto me queda, tío Creo que con esto lo pillo Lo pillé Por fin llegué Ahora sí Lo otro ya era el casa win Esto es ya, pues, bueno Tira en FF Con todo un segundo de CD Muy bien Un segundo de CD Y cargado pegaré unos Ahora mismo unos 900 Cuando acabe esto mil Mil y pico, eh, peca ¡Sorto a FF ¡Sorto a FF! 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 pero te voy a vaquiar me voy a tener que vaquiar, creo yo si eres que vaquiar, que se pueda comprarme tus palos gordos para meterse por el culo a la foca de tu prima quizás a él, que le gusta yo solo lo hago porque le gusta que felicidad eh, que mirad lo que le he hecho, tío le he hecho desaparecer eh, le he hecho un truco de magia representéis todo lo que odio vale pues nada, pues este Ibaron y acabamos puede ser me gustaría pillarme el trabajo, me haría feliz no voy a ganar que me quede sin mana que me quede sin mana vale, pues vamos al vamos al baroncito, ya me he encargado yo de esto ya me encargué de esto pero es que hay una runa que no me he puesto y te tienes que poner por eso me he quedado seco y no he recuperado cuando mato hay una runa de la rama, de la rama amarilla tío que se pone con este y no me he acordado eh a ver, me suele servir para matar a todos igual suele servir eh, pero ya saben cuando la digo, la main, yo que se esa que cuando matas recuperas un montón de mana vamos, vamos a hacer esto lo estoy petando tienen que ayudarme a tanquear, que yo no tanqueo nada si tanqueo yo no hago daño cuida, me he quedado sin mana otra vez vale, no, no, que no se desite júramelo, por favor, que yo me muero a mi siempre me ha gustado dar hostia jugopanes esa fue ay, no he dado tiempo a saltar ni a tirarme nada vale, vale, está bien, tenemos el Nacho está bien, sacamos el Nacho era mi obligación como jungle vale, está bien oh, está bien, está bien nada, acabamos ahora salven el Nacho, ustedes salven el Nacho vale, está bien, está bien que no pere trachón ahora que me haría, pues me haría esto posiblemente es que no necesito mas CDR, tío, para que yo creo que me haría esto yo creo que me haría esto el Presence, Presence of Mine algo así se llama la runa que te deje poner para cuando mata claro, ahora lo que más que mate me suelo quedar seco pero ya saben eh por otra parte tengo esto que me da mas mana y tengo mas daño, claro es que lo que voy ahora es para para reventar a un tío eh es para reventar a un tío eh es esto por 4 o sea, 170 por 4 lo cual sería 340 por 2, pues 680 570 más 680 golfos o sea, son mas o menos unos 1200 y altos, 1300 1300, con cada R con cada R, venga amor oh vaya, oh vaya y con esto eh, inician metiendo esa verga y me falta un ítem eh me falta, me falta un ítem se ha metido por el Papa Noel Chino no se a quien está esperando pero podemos ir al camino eh se ha metido a guardillar ven, 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 si等 sum, am le doy miedo que llego, Papa se lo tire sin miedo que ya, ya, arribo, Papito a casa Sí, hombre Ah, me quedo sin manar No, me quedo... ¡Ay, la peste! No, no, la peste a mí, no, que he llevado el barfait, cabrón Vale, vale Vale, vale Vale, damos Que tengo que ser ellos los que pelguien, eh Joder, viejo ¡Hostias! ¡Ay, estoy muerto, muerto! Tío, me está pasando una mala jugada No tener esa runa Me está pasando una cantidad de factura Porque me quedo sin manada, tío Mientras tenga mala, mato a todos Pero claro, me absorbo sin manada Me veo absorbido sin manada, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, pues está bien Oh, pues estará bien ¿Qué necesito? Mil de oro para ser feliz Bueno, mil de orito para ser feliz Salve el tracón, eh, ahora Ese habrá que darlo, ¿no? Sí, habrá que darlo Oh, claramente que darlo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Hostia, de verdad, tío Que, 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 que lastre No tener esa runa, eh Pues está Hostia, que lastre está siendo A ver, ya os digo Depende de lo que me encontré Me lo limpio, eh Depende de lo que me encontré Me lo limpio, eh Vale, está muerta Hostia, yo iba a hacer el rey Y no, no, no lo saqué Uy, no lo saqué Vale, vale Fue Tengo el zonio aún, eh Tengo el zonio No puedo evitar este tío, eh Activo eso Activo esto así Oh, me la, me la traje por atrás Mierda ¿Cómo sale esto? Ay, ¿cómo sale esto? No, siempre estoy teniendo el mismo problema Es que me seco de manada, tío Es el problema que estoy teniendo toda la partida Vale, pero está bien, eh Creo que aquí ya me ha acabado Creo que aquí ya me ha acabado Ahora con esto bajaré al mundo más rápido El problema del mundo es que tiene mucha vida más Es que tiene casi 10k de vida ahora Tiene casi 10k de vida, eh 360, 720 Puedo llegar a aumentar el daño Totalmente Tengo que hacer 1.400 Venga, vámonos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto cuánto mete, casi 800 Hostia, es muchísimo daño, eh Estoy por vender las botas, tío Estoy por vender las botas No, no te creas tú que el casalina necesita mucho La verdad es que aún no tengo el oro Y que me gustaría pillarme esto Pero vender las botas y hacerme un liche, eh Pegado, pegado Yo qué sé, doy 3k de daño con la W2 Y ser feliz Oh, y respirar felicidad Estoy llegando Vale, vale Bueno, sacamos el Nashor, ¿no? Bueno, sacamos el Nashor y vamos a acabar la partidita Ya, yo creo que ya toca 40 minutazos Pero, no, 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 no Nos queremos morir aquí No puedo dar al puto Watt Ahí sí Venga Lo siento, Darrius Aquí El que tiene que llegar Soy yo Que soy el importante Hago así Hago así Hostia, el puto Me rompe los huevos Hago así No voy a dar un poquito de manada No voy a dar un poquito de manada No voy a dar un poquito de manada Qué fácil lo hace el viejo mono Hostia, me hacíamos cargado Con el casa Con el casa Windjungler, ¿eh? Hostia, lo que me ha pasado de factura Si yo iba a tener esa runa Os lo juro Si yo iba a tener esa runa Acaba la partida al minuto 25 Al minuto 25 Pero es que, claro Me dejaba el manada en un tío 2 Y ya no podía matar más Porque me quedaba seco Completamente Claro, pero es que cuando matas Te recuperas un porcentaje del manada Entonces matas a uno Recuperas, matas a otro Y así, papá, papá Te los limpias Pero tenía el gran problema Que me quedaba seco, tío Y he tenido que estar utilizando Muy, muy Muy inteligente el manada, tío Era lo complicado, ¿eh? Era lo complicado Bueno, golfos Espero que lo hayan pasado Ustedes muy bien con la partida Y con mis iconos Y nos vemos en la siguiente Venga, nada Cuídense, mi golfos Venga, nada